No se prende esta vaina ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al taller de Nexus Equabiker Tengo un problema bastante singular en esta motocicleta El cliente se aqueja de que la motocicleta se ahoga Se ahoga a la hora de que está yendo a unas 6.000, 7.000 revoluciones La motocicleta se ahoga y a veces se apaga Una vez que se apaga es prácticamente imposible prender Uno, lo otro es que la motocicleta no se mantiene Está funcionando en un semáforo y pum se apaga Entonces también tenemos que checar esos dos problemas Lo primero que la motocicleta se ahoga Lo segundo que la motocicleta se apaga Y hay un tercer problema Que una vez que se apaga es muy duro de volver a prender Entonces inmediatamente vamos a comenzar a checar Pero primero queremos replicar el problema Queremos que en nuestras manos falle Porque dice que el problemita este que tiene Es algo intermitente O sea, no pasa siempre A veces está bien, a veces está mal Entonces lo que vamos a intentar es ahora mismo Replicar el problema Primero voy a prender la motocicleta Primero voy a prender la motocicleta Ahí se apagó ya Ahí se apagó Se apagó de la nada No se mantiene Bueno, voy a ponerme el casco primero Y de ahí volvemos a prender A ver si es que ahora mismo nos da el problema De que no se quiere prender Ahí se prendió Entonces ahora mismo vamos a probar Vamos a probar a ver que pasa No se mantiene Apenas se prende se apaga Apenas se prende se apaga Algo está pasando ahí Bueno, primer problema detectado Lo que quiero es detectar el segundo problema Salimos del taller Funcionó bien Llegamos a la vía principal Le aceleramos un poquito Y resulta que se comienza a ahogar Se comienza a ahogar Y no revoluciona la moto No camina Bueno, ahorita Ahorita intento arrancar Pero se está ahogando bastante feo Vamos a buscar en donde parquearnos Para checar cuál es el problema Ok, llegué al coliseo de mi barrio Está más o menos Unas tres cuadras Pero el problema es que No se acelera para nada Es como si estuviera el ahogador Puesto del carburador Pero está bien Está en su posición Algo está pasando ahí Entonces encontramos El problema que decía el cliente Que prácticamente No podía andar No podía andar Porque se ahogaba así de feo Lo segundo es que la moto No se mantiene Eso también ya lo comprobamos Y lo tercero es que la moto Una vez que se apaga En este estado No quiere prender La cosa sería descubrir Si este problema Es causado por gasolina O si este problema Es causado por chispa Yo para ello Me traje El medidor de chispa Y ahorita mismo voy a apagar Y voy a ver Si es que es ese problema Ok, ya se apagó Vamos a hacer tierra En algún lado Podría ser ahí No tengo chispa No tengo chispa No tengo chispa para nada Vamos a volver a poner Ok, ahí No, no hay chispa Se fue la chispa Problema similar Del que tenía ayer Pero en este caso La moto ya llegó fallando Ahora voy a intentar prender Con la batería Es imposible prender Pero prende a la patada Ahí Pero algo de chispa Tiene que ver Entonces Vamos a regresar al taller Para ver Para ver que hacemos Para ver Ahorita ya replicamos la falla Así es que vamos a regresar al taller Ahorita ya replicamos la falla 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 Estuve intentando Más o menos unos Diez, cinco minutos Un poco más por ahí Resulta que la moto no prende No prende, no prende y no prende Justamente donde está entrando esa volqueta Ahí está mi taller Entonces nada, tocó empujar ¿Qué más vamos a hacer? Le estaba checando esta moto un rato Resulta que ya le hice que se abrigue Y ahora ya no falla En sí tiene una muy buena chispa No falla, ahorita ya trabaja normal Les voy a mostrar Voy a poner la bujía Y la mezcla me parece que también es muy buena Porque el color de la punta de la bujía Me indica que la mezcla es muy buena Pero vamos a poner Ok Y ahora mismo vamos a prender Y ahora mismo vamos a prender Y ahora mismo vamos a prender Cuesta mucho prender Se ahoga Ahora de nuevo tengo la falla Esta falla es muy muy intermitente Hace rato que estuve probando No aparecía la falla No aparecía por nada del mundo Antes de que ustedes me comiencen a decir ¿Por qué no revisaste combustible? ¿Por qué no revisaste filtro? Bueno, les cuento que eso es lo primero que hice Limpié filtro de carburación Limpié carburación Limpié, mejor dicho, cambié Tanto las mangueras como el filtro Porque traía un filtro bastante viejo Calibré válvulas Calibré bujía Entonces está todo bajo parámetros Revisamos el tema de continuidad Revisamos el tema de homiaje y voltaje Procedente de la bobina Está también perfecto Entonces lo único que no podíamos medir Era esta cosita de aquí Ahorita reemplazamos con un nuevo Y prácticamente la moto funcionó Eso me olvidé de decir antes Porque yo ya las pruebas las había hecho antes Ahorita estoy yendo a los casos extremos Porque realmente ya lo más básico no funcionó Y eso siempre se hace Lo que voy a hacer rapidito Es cambiar esta piecita de aquí Llamada bobina de alta Primero, se ve muy muy antigua Parece ser original de la misma moto Segundo, puede ser esta la fuente del problema ¿Saben por qué? No estoy pensando que sea bobina ni compañía Primero, porque ya me di Segundo, porque aquí tengo un CDI nuevo Ya comprobé, no es Continuidad hay Y tercero, porque veo Que la bobina es nueva Incluso ya cambiaron la bobina Algún rato no muy lejano Porque estos cables son nuevos Está con un poquito de polvo Pero este cable es nuevo Relativamente Y acá abajo también vemos Es nuevo Entonces el problema No está desde acá abajo Sino el problema está Directamente acá arriba En el cableado En este caso Continuidad no es Vamos a probar Vamos a probar inmediatamente Esta piecita de aquí Y les muestro Vamos a reemplazar Ahora tengo prendida la moto Ya con la bobina de alta nueva Intercambié por la vieja Y ahorita presenta mejoría Pero saben que Con la otra bobina También presentaba mejoría De vez en cuando A ratos funcionaba bien Y luego dejaba de funcionar Por lo que yo Más o menos Ahorita son aproximadamente Las 5 en punto Le voy a dejar prendida Le voy a dejar prendida Una media hora Unos 20 minutos Por ahí Y voy de nuevo A volverle a acelerar A ver si es que Sigue presentado el problema O ya no presenta Si es que fue debido a esto O no Quiero que analicen La calidad de la chispa La moto ya se apagó Pero yo supongo Que por muy caliente Entonces Ha pasado más o menos 20 minutos por ahí A ver Nos fuimos 5 en punto Más o menos Son 5 y 25 Ha pasado 25 minutos La moto se apagó ahorita Pero yo supongo Que porque está muy caliente Y también porque Ya estaba quedándose Sin combustible Entonces Inmediatamente Yo voy a intentar Prender Para ver Si es que de pronto A mi me sucede El mismo problema Que le sucede al cliente Pero si es que no Y se mantiene prendida Por otro lapso de tiempo Quiere decir Que era este aparatito De aquí Ahorita mismo Va a prender El mismo problema Vemos una mejora bastante, bastante notable ¿Saben qué vamos a hacer para comprobar al 100% de que sí sea este aparatito de aquí? Vamos a poner el viejo, ahorita que está caliente Vamos a volver a poner el viejo y a ver si es que nos da errores A ver si es que la moto sigue ahogando, se no quiere prender, en fin Vamos a probar de nuevo Prende inmediatamente Vamos a poner ese viejo, ojalá no se enfríe la moto hasta poder prender Y vamos a ver qué pasa Bien, acabo de intercambiar ahorita la bobina de alta Y voy a poner de nuevo aquí en el capuchón Y vamos a ver si nos cuesta prender Ahí está, botón abajo Llave abierta Ah, se nos apagó Vamos de nuevo Y ahora es cuando cuesta prender Algo pasó ahí Inmediatamente comenzó el problema Inmediatamente comenzó el problema Vamos a intercambiarlo rapidito, rapidito Y si es que con esta nueva funciona bien Recuerden que es la segunda vez que va a funcionar perfectamente bien Entonces queda prácticamente comprobado que la fuente del problema Viene de este aparatito de aquí Es muy duro que se dañe esta bobina Casi nunca se daña Pero sí suele pasar Como en este caso, si es que logramos confirmar Suele pasar Conectamos bien aquí Vamos a poner el negativo Conectamos Ok No, no, plata Ok Funciona bien Prende rápido La pregunta del millón es ¿Sería ese el problema? No nos queda más de otra que irnos a probar Vamos a agarrar la motocicleta y nos vamos a ir a probar Más o menos uno, es igual, un trayecto largo 10, 15 minutos, depende El tema es que por ejemplo Cuando te dan vía libre Un cliente te da vía libre Por ejemplo en esta motocicleta me dijeron Que les entreguemos En el tiempo que hayamos encontrado el problema Y que no importa los recursos económicos Pero que quieren solucionar el problema Cuando un cliente dice eso Generalmente el tiempo no interesa Podemos invertirle muchísimo tiempo Porque igual el cliente a la final va a pagar Aquí lo interesante es arreglar el problema Arreglar de raíz ese problema que aqueja Que a ratos O sea, esto es Lo peor de todo es que yo no estoy seguro Si arreglo o no Porque este es a ratos A ratos funciona bien A ratos no Ahorita estoy 100% comprobado Que esa bobina vieja Esta que tengo aquí mismo Está dañada Porque si vieron la diferencia que hay Con esta y con esa Con esta se ahoga Y con esa no Que la diferencia que hay Ok, estoy con la motocicleta aquí en el parque, este lugar se llama Sevilla Don Bosco, justamente allá están las letritas Sevilla Don Bosco Es más o menos a unos 10 minutos de donde estaba mi ubicación del taller Estamos dando vueltas aquí en el parque, lo que vamos a hacer es ahorita regresarnos al taller y verificar si es que sigue o no sigue el problema Ahorita la motocicleta sigue prendiendo, la motocicleta sigue funcionando muy bien, así es que simplemente vamos vuelta a conducir de regreso al taller Y ahí les muestro que conclusión saqué de esta falla, ojalá y ya no falle, ojalá y se prenda enseguida y prácticamente hemos dado con el problema Listo, parece que quedó, no se apaga, no tiene ningún ruido, la moto está muy muy caliente Ok, me parece que la motocicleta quedó, les cuento Nos fuimos aproximadamente a volver de la parroquia que está aquí a unos 10 minutos, 10 minutos de ida, 10 minutos de vuelta Ahí estuvimos dando vueltas por el lugar y resulta que la moto ya viene bastante caliente Si, está realmente bastante caliente Entonces, ahorita en circunstancias antiguas con esta bobina, resulta que ya no hubiese prendido Nos hubiera tocado volver jalando como nos tocó volver la primera vez, pero en este caso la moto prende incluso ya con el automático Y prende de volada, entonces eso me indica que está mejor, que está bien En este caso solucionamos el problema del cliente, el problemita fue este de que es bastante duro que se dañe Sin embargo, ya llevados por una inspección visual, vemos que es bastante viejo, que es original Y luego hicimos las pruebas necesarias para realmente reemplazar esto y estar conscientes de que sí, reemplazando esto va a mejorar Entonces ahorita mismo comenzamos el proceso de prueba, exitoso también Hemos probado por más del tiempo que el cliente nos dijo, porque el cliente nos dijo que rodando unos 10 minutos aproximadamente Ya comenzaba a dar problemas, comenzaba a ahogarse Y lo otro muy muy difícil de hacer especialmente, es que la motocicleta se apagaba y luego ya no se quería prender Entonces era realmente muy muy complicado, ponganse, llegaba un semáforo y se apagaba y no quería prender Y lo otro que no se mantenía, en este caso se mantiene Más o menos ahí Amén Estamos revisando y se apagaba y se apagaba Ok, la motocicleta no se ahoga La motocicleta se prende en caliente La motocicleta se mantiene Arreglamos las tres quejas del cliente En este caso vamos a llamar Y lo que vamos a hacer es algo bastante singular En este caso, bueno todos mis trabajos tienen garantía Pero en este caso en lo particular que hemos invertido bastante tiempo Y que también hemos hecho el recambio de esa pieza de ella Entonces lo que vamos a hacer es darle garantía completa Que mañana pruebe durante todo el día Esta moto trabaja como delivery Entonces que le pruebe mañana durante todo el día En caso de que llegue a fallar que nos traiga Y seguimos buscando Porque realmente ahorita ya pasó nuestra prueba Pero queremos que de pronto el cliente al trabajar todo el día Pues de pronto presente alguna falla o algo Entonces que nos traiga para seguir buscando Porque realmente hemos invertido bastante tiempo Y pues deberíamos haber compuesto todos los problemas Y si es que no era esa exactamente la fuente del problema Y estaba afectando algo más Pues realmente calibramos válvulas, limpiamos filtros En fin, entonces la moto está a punto ahorita Entonces también le vamos a dar con esa opción De una garantía total en caso de fallar en los próximos días O en los próximos meses incluso Listo, mis amigos Un enorme placer compartir estos videos con ustedes Les invito a que se suscriban A que me dejen su importante like Su importante comentario Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!